A todos mis barranquilleros y carnavaleros los invito a ver el video de nuestra canción oficial del carnaval 2022, La Marimonda, porque es una canción para ustedes, no es una canción para mí, para la reina del carnaval, Valeria Charis, no. Es una canción que representa al barranquillero echado para adelante, que sabe convertir las adversidades en oportunidades, que sabe sacarle una risa y una sonrisa a la vida, así como lo hemos demostrado este año que ha sido tan especial. Falta un mes para nuestro carnaval de barranquilla 2022 y seguimos en las preparaciones ultimando detalles para dar todo de nosotros. Hablo de mí como su reina del carnaval y de todos los hacedores que hacen parte de esa cadena de valor de nuestro carnaval de barranquilla. Tenemos un mensaje poderosísimo de autocuidado que mantenemos porque no podemos bajar la guardia y los invito a eso, seguir usando el tapabocas, el lavado de manos y todas las medidas que nos recomienda nuestro Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias.